Bienvenido amigos al curso de programación en C-Sharp con Visual Studio 2012. Este es el video número 26. Y a lo largo de este video vamos a seguir con los arreglos. Esta es la unidad 7 que le dedicamos a los arreglos. Vamos a ver los arreglos multidimensionales. Dentro de los multidimensionales vamos a ver los rectangulares y los dentados. Los arreglos rectangulares se utilizan para representar tablas de información en la forma de fila y columna. Por ejemplo en este dibujo está representado por 3 filas y por 5 columnas. También debemos tener en cuenta que el primer parámetro del arreglo define la fila y el segundo define la columna. Y para inicializar un arreglo de este tipo se debe escribir de la siguiente forma. Int es el tipo de dato, entre corchete vamos a colocar un espacio vacío, coma, otro espacio vacío. El nombre del arreglo y luego por ejemplo como se inicializa. Bien, en este caso estaríamos inicializando un arreglo que va a contener dos valores. Perdón, en este caso va a contener cuatro valores. El 1 va a inicializar el arreglo en B00, el 2 lo va a inicializar en B01, bien. El 3 lo va a inicializar en B10 y el 4 lo va a inicializar en B11. Bien, esto lo que yo le digo 11 es el índice que iría aquí, bien. Entonces, de esta forma nosotros vamos a definir un arreglo rectangular. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente que son los arreglos dentados. Que estos van a mantenerse como un arreglo unidimensional en el cual cada elemento hace referencia a un elemento unidimensional. Por ejemplo esto, ¿ven? Es un arreglo como lo que hemos estado viendo hasta ahora. Pero en sí este va a ser el que es bidimensional, bien. Se va a definir de esta forma con int, dos corchetes que se abren y se cierran, el nombre del arreglo y luego los arreglos unidimensionales. Ahora, si nos fijamos, por ejemplo el 1 y el 2 va a inicializar adentado 00 y dentado 01, bien. Recuerden que el primer valor es la fila y el segundo valor es la columna. Luego, el siguiente parámetro va, el 3 va a inicializar adentado 10, bajamos una fila, bien. Y 4, 5, 6 va a inicializar adentado 20, 2, 1, 2, 2. ¿Qué queremos mostrar con esto? Que en este caso podemos inicializar un arreglo bidimensional donde tenemos distintas cantidades de columnas, bien. Por ejemplo, en el primero tenemos dos columnas, en el segundo tenemos una y en el tercero tenemos tres. Recuerden que la columna está dada por... Se me fue la... Esperen que se me fue la... La columna está dada por este parámetro. Bien, 0, 1 y 2 en este caso. Ahora bien, vamos a ver todo esto con un ejemplo práctico que nos va a servir para dejarnos un poco más en claro todo este tema de los arreglos bidimensionales. Muy bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Este proyecto lo vamos a hacer de tipo console. Le vamos a poner arreglos multidimensionales. Presionamos aceptar. Bueno, una vez que ya esté la posibilidad de empezar a escribir código, vamos a comenzar definiendo los arreglos dentro de nuestro método main. Bien, entonces, el primero que vamos a definir va a ser el rectangular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir esta forma y vamos a ponerle rectangular. Bien. Y vamos a inicializar con algunos valores. Bien, entonces aquí dentro vamos a colocar 1, 2, 3. Separamos con una coma, cerramos esos valores. Separamos con una coma. Volvemos a abrir la llave y ponemos 4, 5, 6. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer, ese es el arreglo rectangular. Ahora vamos a definir un arreglo dentado. Entonces vamos a hacerlo también de tipo entero. Vamos a ponerlo dentado. Igual. Y le vamos a poner, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a abrir, cerrar el corchete. Y aquí vamos a colocar new, int, y vamos a ponerle los valores. New int va a tener 1, 2. Ponemos coma. Aquí vamos a poner new, int nuevamente. Corchete. Y aquí vamos a poner 3. Este es un poco el ejemplo que veníamos recién. Y acá vamos a poner new, int. Corchetes. Abrimos y cerramos llaves. Y aquí va a ser 4, 5, 6. Cerramos llaves y nuevamente cerramos llave con este y punto y coma. Muy bien. Bueno, esto nos va a convenir. Metalo arriba del todo. Ahí está. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es un método llamado imprimir arreglo. Bien. Bien. Entonces debajo de esto vamos a poner public static void imprime. Vamos a ponerle rectangular. Va a recibir parámetro de tipo int rectangular. Y le vamos a poner arreglo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un console. Punto. Writeline. Vamos a poner punto. Writeline. Y acá ponemos es los valores de la reglo rectangular son. Bien. Y ahí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner punto y coma. Y ahora sí vamos a iterar. Y ahora sí vamos a iterar. ¿Sí? Mediante la fila. Entonces va a ser fila va a ser igual a cero. Con fila menor a arreglo. Punto. Get. Length. Cero. Punto y coma. Fila. Más más. Bien. Acá estamos aprendiendo algo nuevo. Si ustedes se fijaran en los video tutoriales anteriores utilizábamos length nada más. Acá vamos a usar getLength que nos va a permitir a nosotros obtener la dimensión. Obtener la longitud de cada dimensión. GetLength. Cero me está dando la longitud de las filas. Y getLength. Uno sería la de las columnas. Como yo estoy trabajando con las filas. Directamente aquí pongo cero. Bien. Bueno. Ya habiendo explicado esto. Vamos a iterar ahora las columnas. Bien. Fíjense que ahora ya necesitamos dos iteraciones. Dos for. Para que una se encargue de las filas y otra de la columna. La columna igualmente va a comenzar desde cero con columna menor al arreglo punto getLength uno. Bien. Como veíamos ahora nos encargamos de la longitud de la columna. Con columna más más. Bien. Se aumenta en uno la columna. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sencillamente vamos a mostrar los valores que hay en esta tabla o en esta matriz. Entonces vamos a usar console.write. Vamos a abrir comillas. Vamos a colocar el parámetro donde irá el valor. Coma. Y vamos a poner arreglo. Por ejemplo, arreglo. Y vamos a poner fila y columna. Bien. De esta forma cerramos paréntesis. Y vamos a poner un console.writeLine que esté vacío directamente. Muy bien. Ahora sí vamos a llamar desde aquí al método este. Imprime rectangular. Y vamos a llamarlo rectangular. Bien. Vamos a ver si esto está funcionando. Con lo cual vamos a poner un console.writeKey. Para que se quede. Bien. Iniciamos. Vamos a ver si no tenemos error. Bien. Fíjense. Que acá tenemos los valores del arreglo rectangular son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Bien. Ahora si lo quisiéramos un poco más ordenado. Vamos a ponerle acá. Le vamos a poner llaves. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que quiero lograr. Que es que esto quede dentro de este for. Bien. Entonces pongo así para indicar el bloque. Y luego, este console.writeLine me va a pasar la línea de abajo luego de que complete las columnas. Bien. Con lo cual me va a quedar en un formato de tabla. Entonces ahora iniciamos. Bien. Entonces ahora ahí ya vemos un poco más claro el formato de tabla. Bien. Entonces, este es el valor que está en 0, 0. Este está en 0, 1. Este está en 0, 2. Este está en 1, 0. Este está en 1, 1. Y este está en 1, 2. Bien. Bueno, de esta forma ya pasamos por la vía rectangular. Ahora vamos a hacer un método. ¿Sí? Que se va a encargar de mostrar lo mismo, pero por el dentado. Bien. Entonces vamos a hacer un public static void. Y en este caso imprime dentado. Bien. Y acá lo que vamos a hacer es definirlo, que pase por parámetro, un entero, el nombre arreglo. Bien. Bueno, ahora vamos a abrir, cerrar llaves. Y vamos a tener que hacer algo muy parecido a lo que vimos anteriormente. Bien. Vamos a tener que iterar. Pero en este caso habíamos dicho que era arreglos unidimensionales. Entonces vamos a utilizar directamente, para sacar la longitud, vamos a utilizar length. No get length como aquí. Entonces, vamos a poner for. Nuevamente vamos a definir la fila. Va a ser igual a 0. Con fila menor a arreglo.length. Y fila se va a aumentar en una unidad. Bien. Abrimos, cerramos llaves. Ahora nuevamente vamos a usar el for para las columnas. In columna. Va a ser igual a 0. Con columna menor al arreglo. Fila. Punto length. Bien. Columna. Más, más. Muy bien. Ahora aparece nuevamente algo nuevo. Esto lo que estamos haciendo aquí es, nos va a devolver el número de columnas en una fila determinada del arreglo. Bien. Esta es la instrucción. Entonces nos va a permitir conocer el número de columnas en la fila actual del arreglo. Por ejemplo, en el caso 0 sería la primera fila. Nos va a dar a conocer cuántas columnas tiene la fila, que en este caso serían dos. Bien. Entonces de esta forma nosotros podemos saber hasta dónde debemos ir. Esto ocurre porque fíjense que tienen distintas cantidades de columnas. Entonces no es como el arreglo rectangular que tiene la misma cantidad de columnas. Estas son diferentes. Por lo cual es por ello que debemos utilizar, debemos obtener la cantidad de columnas de esta forma. Bien. Entonces aquí la primera pasada va a ser en fila 0, luego en fila 1 y así sucesivamente. Entonces ahora vamos, bueno, ya haciendo esto del for, vamos a mostrar console.writes. Y para mostrar es muy parecido a lo que vimos anteriormente. Esto no trae mayor complejidad. Ahora vamos, ya está. Right 0. Y vamos a mostrar el elemento. Arreglo. Fila. Esto recuerden que es corchete. Y columna. Columna. Bien. Bueno, de esta forma nosotros ya estamos terminando este ejercicio. práctico nuevamente podemos hacer un un consuel punto right line allí y luego ya lo hacemos la llamada desde aquí y acá vamos a llamar a dinta muy bien entonces acá podríamos haber dejado también una línea vacía para que no se nos mezcle punto right line bueno ahora iniciar bueno tenemos un error vamos a ver acá faltó un punto y coma iniciar bien fíjense que tenemos entonces aquí 1 2 si no es 12 es 1 2 tenemos 3 y luego tenemos 4 5 y 6 si para dejarlo un poco mejor sencillamente hace una separación ahí y ahí nos va a quedar un poquito más claro ven entonces tenemos los valores del arreglo rectangular y los del arreglo dentado bueno amigos esto ha sido todo por hoy nos estamos viendo el próximo capítulo hasta luego